Banco Popular cotiza en una banda lateral con todo su favor para que veamos el inicio de un nuevo impulso alcista, siempre y cuando cierre por encima de los 5,55 euros, que son los máximos de febrero. El primer objetivo de subida estaría en los 6,40 euros, precios que podría alcanzar en las próximas semanas. Y es que los niveles de acumulación también son impecables, lo que refuerza el movimiento alcista de corto plazo. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica, mientras cotice por encima de los 4,97 euros mínimos de la última corrección, si bien el soporte clave está en los 4,76 euros.